¡Hola curiosas y curiosos de la historia! Ya estamos de vuelta de las vacaciones y vengo con las pilas muy cargadas para daros buenos contenidos en esta nueva temporada. Hace más de 6 años desde que abrí este canal y tengo la misma ilusión que tenía al principio, así que espero que vosotros también estéis a tope y apoyéis al canal. Y como no, vamos a empezar la temporada hablando de los sumerios. Y es que suele decirse que lo primero que aprendemos de un idioma son las palabras soeces y los insultos, o no es así. De hecho, una típica broma para novatos cuando se llega por primera vez a un país es que se le enseñen palabrotas como si fuesen palabras normales a fin de meter al inocente en un buen lío. Y eso pasa en todos los países y lenguas. Pues bien, los habitantes de Mesopotamia no eran ajenos al viejo arte de mentar a la familia de quien les caía mal. Y advirtiendo que este vídeo no es recomendado para horario infantil, vamos a ver varias de esas palabras malsonantes. En todo caso, no aconsejo utilizar este tipo de exabruptos, pues como bien dice un proverbio sumerio, una buena palabra es amiga de muchos hombres. ¿Qué interesante verdad? Pues acompáñame hasta el final del vídeo y no te olvides suscribirte, campanita y un buen like. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí siempre contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! INTRO Antes de nada, hay que advertir que el insulto o la soez depende de la cultura propia. Lo que para un pueblo es una grosería, para otro puede ser algo normal. Lo que para nosotros es un insulto, para un sumerio, podía no serlo. Por ejemplo, para un belga o un holandés, llamar a alguien escroto sucio es más ofensivo que llamarlo hijo de puta, pero en castellano es muy ofensivo llamar hijo de puta a alguien o llamar puta a una mujer, o chapero a un señor, pero para un sumerio no sería un insulto. Como ya hemos visto en otros vídeos, la prostitución era un trabajo normal y corriente en Sumeria, y llamar a una señora con ese insulto, sería como llamarla enfermera o cualquier otro tipo de oficio. Además, tampoco un sumerio se ofendería porque lo llamasen hijo de puta. Y es que no entendería el insulto. Pero ahora sí, vamos con los propios insultos sumerios. Por ejemplo, una palabra que dependiendo de la ciudad o de la época era un insulto o no lo era, se trataba de shabarra, que significa bastardo, pero como os digo, dependería de la época. Porque para los sumerios más antiguos, ser madre soltera tenía poco de preocupante, y es que el propio sargón de Akkad lo reconocía sin problemas. Otro asunto sería soltar esa palabra ya bien entrada a la tercera dinastía de Ur, o decírselo a un semita del norte o a un asirio bien plantado. El asirio, sobre todo, sería casi capaz de matarte al que le hubiese ofendido con este insulto, y lo que está claro es que de una paliza no te librabas. Pero vamos con más. Y es que en un pueblo que conocía métodos de higiene y que prohibía hacer guarradas en los canales de agua, un insulto muy ofensivo era uzu, que se refiere a lo inmundo, sucio o desaseado. Incluso, un proverbio sumerio dice lo siguiente, es tan sucio que no se sabe quién es el asno y quién el parafrenero, que era el criado que llevaba el caballo. Por cierto, que llamar a alguien ashebaranita, que es burro, o ashebaranimi, que es burra, no tendría nuestra connotación de tonto. Sino que para los cabezas negras, significaría que le consideramos alguien de poca fortuna y algo gafe. Porque los sumerios daban a los animales unas cualidades distintas a las que les damos nosotros. Para el caso de llamar a alguien tonto, idiota o necio, habría que usar sangdu nutuku, que es el que no tiene cabeza, o bien nungarra, que parece una palabra vasca, pero es sumeria, que viene a decir eso. Alguien tonto o alguien que no tiene cabeza. Y sí, sí, es nungarra. Y por las mismas, para un sumerio, no tendría sentido llamar a shenkunga o mula, en el sentido de fortachón, sino que utilizaría urmá, que es león. Otro insulto que se podría utilizar es jara, referente al deshonesto y sinvergüenza. Y es evidente que los sumerios ya conocían el arte de la política. Y otro insulto interesante sería el de lil, que significaría loco, pues en sumerio, esa palabra se usaba también para describir los sonidos ininteligibles de los bebés. Y en el apartado de insultos xenófobos, encontramos en sumeria la palabra lucurra, para lo extranjero, extraño o raro. Y es que sabemos que los cabezas negras eran tan xenófobos como el que más, pero no se han encontrado insultos concretos para los elamitas u otros enemigos suyos. O por lo menos, no hemos pillado el sentido insultante si está en alguna tablilla. Por ejemplo, a los gutis, los montañeses de los montes zagros, los llamaban dragones de montaña. Y seguramente era un insulto, pero no queda claro en el sentido, pues la palabra ushum, dragón, aparece relacionada con ushumgal, que era uno de los apodos del dios Enki. Y tal vez algún día, encontremos un mito de dicho dios, que nos aclare la relación peyorativa entre él y los gutis. Y siguiendo con los insultos, llamar Iguibala era, muy pero que muy feo, pues significa traidor. En cambio, Agashgi es alguien muy inútil, que no sirve para nada. O Lutumu es alguien muy poco honrado, que por ejemplo, lo podríamos llamar aquel dependiente que roba el dinero de la caja. O Zu, por otro lado, se lo podemos llamar alguien que nos ha robado daga en mano. O Nibulum, es quien se pasa de chulito y se lo tiene muy creído. Pero tenemos más. Cidna significa deforme, mal hecho. Y Nisú, es un cobarde, un pusilánime. ¿Qué os van gustando estas palabras? Pues curiosamente, entre los sumerios, un insulto jocoso era ningú, que significa comilón o tragón, mientras que para los acadios era casi un elogio. Otro caso, en el que vemos connotaciones distintas, es con la palabra udadush, que significa payaso, que en Sumeria era otro trabajo honrado, sin segundos significados insultantes. Un payaso era quien trabajaba con osos y cerdos. Y es que, por lo visto, a los sumerios les gustaba ver cerdos malabaristas, en vez de perros amaestrados. Y si seguimos con animales de mala fama, podemos usar ka, que significa zorro, que tiene el sentido de alguien chulo y cobarde. O urgir, que se refiere a perro domesticado y que venía a significar también glotón. Eso sí, si se deseaba romper definitivamente con alguien, mejor era tacharlo de urmen, que es un enemigo irreconciliable, o de lunamtaga, que es un pecador y ofensor de los dioses. Y finalmente, para que quede claro a quién se dirigen los insultos, la palabra ofensiva debe ir seguida del sufijo men para singular, o mensen en plural, y precedida del prefijo lu. Así, por ejemplo, si llamamos ladrón a alguien, la palabra correcta sería luzumén, o bien luzumencem, si es en plural. Así que, si acabamos de ver en el periódico la lista de corruptos de un partido político, pues hay que recordar que el sumerio era un idioma aglutinante. Eso sí, recuerda aquello que decía el genial grupo de humoristas argentinos Le Luthiers, si te enfrentas a alguien más fuerte y alto que tú, recuerda, no hay nada mejor que un buen revólver. O si un sumerio de dos metros de alto, con piernas de rinoceronte, lanudo y pecho de camionero te acaba de insultar, y tú no tienes un arma a mano, di simplemente Nub Gestudén, que es oigo fatal y no he entendido nada de nada, y luego pilla rápido el burro en dirección a Ebla. Y nada más por hoy. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Te mola saber de este antiguo lenguaje? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides recomendar el vídeo si te ha molado y suscribirte si no lo estás, campanita y un buen like. Por aquí te dejo otro vídeo genial del canal, y estos botones es para que conozcas mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.